Hola, ¿qué tal? Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted en esta mañana, jueves 23 de abril, para seguir con el estudio de la oración preventiva, ¿verdad? O sea, orar para estar preparados cuando viene el ataque, cuando viene la tentación, cuando vienen los momentos difíciles, pero estar preparados, anticiparnos con una oración que nos ayude a tener sabiduría en el momento en que viene el ataque, ¿verdad? Estábamos viendo algunas características y estrategias que el enemigo usa, ¿verdad? Para tratar de separarnos de Dios y tratar de que nos alejemos de su voluntad, como fue la distracción y el engaño fue el que vimos ayer. Hoy vamos a ver la humillación y la división. La humillación. Cuando no miente, el diablo te humilla o degrada a otra persona en tu mente. Te trae recuerdos de tu pasado y te hace suponer falsamente que el otro tiene la culpa. Por más que la sangre de Cristo perdonó tus pecados, el diablo te mete el dedo en viejas llagas, te genera dudas. Él es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12.10. Y te susurra que no eres lo suficientemente bueno, aunque por eso mismo Cristo vino a salvarte con amor. Para disipar estas acusaciones necesitas estudiar la palabra, encontrar tu identidad en Cristo y orar buscando sabiduría y discernimiento. Así es como desestimarás estas acusaciones falsas. Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la palabra de Dios, que nosotros ya no podemos ser señalados ni acusados por el acusador, por el enemigo, por el diablo. Que nosotros tenemos la seguridad de que fuimos perdonados y de que fuimos sanados de nuestra vida anterior y que si usted sigue la palabra y obedece a Dios, usted podrá estar confiado en la salvación que le ha dado Dios. Usted ya no tiene culpa, ya no puede sentirse culpable por las cosas del pasado porque Dios ya las perdonó, porque Jesucristo en la cruz vino para perdonarlas. Entonces al perdonarlas, pues lógicamente ya estamos salvos, ya somos salvos, ya tenemos una nueva vida, hemos enterrado la vida anterior, la vida vieja para dar paso a una vida nueva en Cristo. Entonces ya no podemos ser más acusados. Claro que todos seremos juzgados por la palabra de Dios. Si la obedecemos, la guardamos y nos decimos cristianos, debemos llevar una vida de testimonio, de santidad, o sea, separados del pecado, proclamando la palabra de Dios y llevando a otros a los pies de Cristo. Eso es lo que debemos hoy y debemos tener esa conciencia y ese amor que Dios quiere. Que usted no se ha humillado ni que empiece a echarle, recuerde lo que le hicieron en el pasado y empiece a echarle la culpa a otros, ¿verdad? De eso, sino al contrario, que usted empiece a tener una vida en Cristo y en amor a Jesús, ¿verdad? Eso siempre será de gran importancia y de gran valor, ¿verdad? Entonces, lo primero es que podamos nosotros tener esa salvación, presente la salvación en nuestra mente, en nuestro corazón, sabiendo que las promesas de Dios son eternas, que las promesas de Dios son firmes y que Él cumple su palabra en nuestras vidas, que ya no seremos humillados, que nosotros somos humildes, no humillados. Somos humildes porque obedecemos a Dios, guardamos su palabra y podemos rendirle adoración a Él por medio de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras obras, pero para adorarlo, bendecirlo y glorificarlo. La división. Una característica del Evangelio es la amorosa unidad que lleva a personas de todas las naciones, tras fondos, edades y demografía. Todos en Cristo, uno en Cristo. Pero Satanás sabe que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Esto lo dice Jesucristo en Marcos 3.25. El enojo y las discusiones en el pueblo de Dios quizá no destruyan el Evangelio, pero pueden destruir tu testimonio y su eficacia a la hora de compartirlo. La desunión pinta a los cristianos y a nuestra fe como algo débil, hipócrita y falso. Cuando los esposos se pelean, los hijos y los padres chocan o el pastor discuta con los diáconos, puede estar seguro de que el principal culpable es el que no puedes ver, o sea, el enemigo, el diablo, Satanás. Entonces, genera división, siembra discordia entre los hermanos y nos alienta a suponer lo peor en lugar de orar por lo mejor. Siempre debemos orar por lo mejor, siempre debemos buscar la unidad. Somos un solo cuerpo, unidos en un solo espíritu, en un mismo Señor y en un mismo bautismo. Por lo tanto, debemos estar siempre unidos, no peleando, no en discordia, no queriendo saber quién tiene más la razón. La palabra de Dios es la que siempre va a tener la razón sobre nuestras vidas. Entonces, dice un dicho, divide y vencerás, ¿verdad? Cuando una persona divide, divide nuestro corazón, divide nuestros pensamientos, divide el amor, pues créeme que el enemigo ahí está ganando, ¿verdad? Yo hace tiempo pasé una, bueno, hace poquito pasé una experiencia donde les puedo comentar que una persona empezó a dividir y a separar a mi familia, ¿verdad? Con quejas, con dichos, con rumores, inventando cosas y la verdad, eso ocasionó la verdad una división en la familia muy fuerte, ¿verdad? Que me tuve que poner en oración y ponerme a cuentas con Dios para saber que era lo que Dios quería. Dios decidió que nos alejáramos de esa persona, que nos alejáramos de esa persona que estaba lastimando y haciendo daño y hoy estamos aquí de vuelta a mi casa. ¿Por qué? Porque no se puede, no se puede vivir en un lugar donde hay discordia, donde hay división. Nada más eso ocasiona que no podamos ser de testimonio o que al querer de ser de testimonio siempre llega el enemigo tratando de dividir y de lastimar. Pero siempre Dios tiene un propósito, por eso siempre hay que ir a Dios. Cuando están estas cosas de división, nosotros tenemos que ir a la presencia y al amor de Dios. Nosotros tenemos que ir y pedir la sabiduría, leer la palabra, orar, ¿verdad? Pidiendo lo mejor para esa persona que pueda conocer a Dios, que pueda terminar con esa amargura, con ese dolor, con ese sufrimiento que trae en su vida para que pueda ser tocado y trastocado con el amor de Dios. Siempre hay que pedir eso y hay que pedir esa bendición a aquellos que nos tratan. Hay que orar por el enemigo, ¿sí? Y durante ese tiempo que todavía estuvimos ahí, pues fue un tiempo que la verdad, pues yo traté de ser lo mejor, ¿no? O sea, de compartir el alimento, de compartir lo que teníamos, de no ni siquiera hablar, ni discutir, ni decirle nada. Porque no tiene caso discutir con un necio, porque dice la palabra de Dios que el que discute con un necio no sea que te hagas más necio que el necio. Que te hagas más tonto, que tu comportamiento no dé un testimonio. Entonces esto es importantísimo, ¿verdad? No tenemos que vivir con insensatez ignorando sus malignas intenciones. Vamos a 2 Corintios 2.11. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Vamos al 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Entonces, debemos perdonar. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que debemos perdonar al ofensor, al que divide. Que debemos, verdaderamente, esto nos confronta muchas veces, porque nos es muy difícil. A veces nos han hecho cosas, híjole, que son muy duras, muy difíciles de entender. Pero, y de justificar, la verdad. Y pues hay que ponérselas al Señor para que nuestro corazón pueda perdonarlas. Entonces, pueda sanar nuestro corazón en eso y alejar, verdad, ese dolor, esa amargura de nuestra vida, para que no nos separe del amor de Dios, para que no nos separe de la presencia de Dios. Por eso es muy importante esta parte. Entonces, siempre será muy importante conocer y saber que debemos perdonar al ofensor, para que el diablo no meta maquinaciones, no se meta, no nos divida y no ocasione un mal y un daño y triunfe. Sino que triunfe el amor de Cristo, por él ya nos perdonó, ahora nosotros en ese amor debemos perdonar. No creo que Jesucristo perdonó, aún estando en la cruz, dijo, perdónalos, Dios mío, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si Él perdonó el ir a la cruz, el morir, perdonó nuestros pecados y dio su sangre y dio su vida por nosotros, nosotros, pues no creo que nos hayan hecho algo peor que lo que tuvo que vivir Jesucristo, verdad, al perdonar. Entonces, pues nosotros debemos perdonar de todo corazón para no tener ese daño en nuestra vida, y en nuestro corazón y poder separar todo aquello y poder estar en el amor de Cristo. Ojalá que algún día esta persona pueda recibir a Cristo en su corazón y pueda tener una vida llena de felicidad, de gozo, de amor y de paz que solamente se puede entender cuando se vive. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a mantenernos concentrados en su voluntad, que su Espíritu Santo nos mantenga caminando en la verdad, que las acusaciones falsas sean desestimadas y que el amor y la unidad reinen en medio de nosotros. Qué mejor que pedir que el amor y la unidad reinen en medio de nosotros, reinen en nuestros corazones, en nuestras vidas, cada día, y que no darle paso al enemigo, ni dejándonos humillar, ni sentirnos humillados, ni culpables, ni dar ocasión a la división entre hermanos, entre familias, entre hermanos de la fe, ni entre otras personas. Que podamos sentir esa unión, ese amor, y que nosotros podamos ser ese testimonio y ese ejemplo ante el enemigo. Amar al enemigo no es fácil, pero tenemos que perdonarlo, y tenemos que llevar una vida de propósito en el Señor. Dios les bendiga, este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, en esta mañana de jueves. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide, y el día de mañana daremos el... Ahora sí que ya finalizaremos con el tema de la oración preventiva. Dios le bendiga, Dios le cuide, y Dios le guarde hoy y siempre. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Amén.